Otra cosa es que te pregunte, a ver, la recta tangente, no, la recta, a ver si lo explico bien, recta paralela a la tangente, eso era, a la tangente en x sub 0 igual a 3 que pasa por el punto 3 que sea, ¿no? Que pasa por el punto 1c, por ejemplo, entonces este dato te dice cuál tiene que ser la pendiente, f' de 3, ahora que me acuerdo, me han dicho que me ponen por un ejercicio que no me dicen en qué punto es por el que pasa, que tengo que averiguar yo por qué punto es, y te da el punto, teniendo la pendiente y el punto, tú te pones estas fórmulas y haces lo mismo, igual a 6 más 4 por x menos 1, ¿vale? Esa, esa, tú tienes una función así, la idea de este ejercicio es esta, tiene una recta tangente y quiero hacer la recta que tiene el mismo pendiente que esta que pasa por este punto, pues es esta, ¿vale? Y ahora, si no te dan el punto ¿Qué te pueden decir para que no te den el punto? No sé, que tiene que dar algo más Por lo que me entero yo, que me pueden decir La extrema pulsa No te dan el punto Ojo No te dan el punto No te dan el punto, pero te dan La pendiente Este dice, haya la tangente Donde la pendiente sea, por ejemplo, 2 Entonces tú tienes que buscar punto Si la pendiente es 2, quiere decir que f' de ese punto es 2 Y entonces tú te coges la derivada Y saca el punto Ah Que da la casualidad que también es 2 Pero es por puñetera casualidad ¿Vale? Y ya haces la recta tangente Vale, vas viendo el punto Ya sabes el punto y haces esto Y ya no te puedo explicar más nada ¿Por qué?